La Junta de Vecinos de la Comunidad Los Algodones solicitó este miércoles a la Sala Capitular del Ayuntamiento de San Francisco de Macorís el arreglo de la carretera que se encuentra inservible. Ya casi está finalizando el periodo, todavía no hemos recibido ninguna ayuda. Han pasado muchos periodos diferentes acá y los líderes políticos de la comunidad también que lo han prometido luchar por eso. Y ya me estamos poniendo miedo y no he comprado. Entonces hemos querido venir aquí con la finalidad de que por lo menos pasen en Ucreda. Porque por ahí transitamos personas que tenemos dignidad. Allá tenemos un santuario y viene gente de Santiago, de muchos lugares. Dicen que si por ahí no visitan los políticos. Así que ustedes, los líderes políticos, los traidores, muchos de los que están aquí han visitado mi casa. Y salen las condiciones de ese camino. EGNTN, su noticiero regional, Robinson Blanco.